Yo que pisé, escaleras anchas, mármol a mis pies, y ahora ya es, tanto que sanción me congelé. Me señaló, y en ese momento ya dije adiós, 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 me despediré lo que podría haber sido. Ya le seguí, esperando el aullido de un nuevo fugitivo que tuve que olvidar. Pensando con agallas las mismas trañas que él me puso de coliar. No es por mí, ay, qué canto. Yo me levanto, oye, y me quito el coliar. Guadalera, y si hay, cantos tus cadenas, sus maullidos en mi alza. Y que no hay muerto que en vida no pague el no haber vivido acorde a su andar. Y que no hay muerto que en vida no pague el no haber vivido acorde a su andar. Y que no hay muerto que en vida no pague el no haber vivido acorde a su andar. Y que no hay muerto que en vida no pague el no haber vivido acorde a su andar. ¡Gracias!